En un verde claro Tendí tu panuelo Salieron tres rosas Como tres luceros En una boba gitana Nunca falta la alegría Todo el mundo canta el bailar Hasta despertar el día Solé, solé Si me dejas solo ¿Qué voy a hacer? Solé, solé Si me dejas solo ¿Qué voy a hacer? Solé, solé Si me dejas solo ¿Qué voy a hacer? La gitana que yo quiero Siempre la veo por otro Yo no sé lo que me pasa Tengo momentos de loco Vente conmigo, gitana Vente conmigo, gitana Haremos una chabola A despertar la mañana Solé, solé Si me dejas solo ¿Qué voy a hacer? Solé, solé Si me dejas solo ¿Qué voy a hacer? Solé, solé Si me dejas solo ¿Qué voy a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!